Cuando empiezo un cuadro, primero llego con un impulso de hacer un cuadro, de empezar un cuadro, con mucha energía. Yo soy una persona muy energética y llego al taller como a las diez y media once. Pongo música, música clásica en general. Los Stabat Mater, por ejemplo, me encantan. Pongo la luz que necesito. Antes hago, a veces, no siempre, algún apuntito por ahí o tomo una foto que me gusta para reproducirla después. En el caballete está el cuadro. Después es un poco como decía Lilia Carrillo. Empieza la conversación. ¿Qué necesita el cuadro? Tengo cuadros que realmente solo son color y colores muy intensos. Depende del día. Es como día a día que va pasando. Cojo la espátula con los colores y empiezo a manchar el cuadro, a mancharlo, a moverlo, a tener problemas. Cuando llego, ya lo veo. Como ya secó, yo uso óleo. Entonces, a veces modifica el color. A veces brilla, a veces no brilla. A mí no me gusta que brille el óleo, aunque sea óleo. Y vengo y lo cambio. Me gusta la naturaleza, las hojas, las semillas, todo eso. Yo tengo libros solo dedicados a eso. Juan García Ponce dice en un escrito que me hizo que Irma en las manos nos traduce su pensamiento. ¿Qué me dice a mí que quiero ser lo más abstracto posible y que ahora que estoy en esta edad es cuando puedo darme el lujo de llegar a la esencia de mi pintura, como a la esencia de mi vida? Es que la vida y el arte no pueden ir separadas en una persona. Yo tengo vida porque me dedico al arte. Yo siempre quería ser artista, desde chica. Yo quería bailar, yo quería cantar, yo quería... Declamaba, como en todos los pueblos, en el zócalo del pueblo, a Juárez, a los héroes. Porque yo también en un momento quería ser doctora, médico. Cuando trabajaba yo en el banco, yo dije, quiero ser rica porque ganaba muy bien. El señor Iturbide era una gente preparada, pues dedicada al banco, dedicado. Llegaban catálogos, así como estos. Y entonces yo veía, le llegaba de Tamayo, de Toledo, de todos los grandes, grandes. Y el maestro Guatirrojo iba mucho a verlo allí al banco. Y entonces yo sabía que era el maestro de pintura y todo. Y yo le pregunté, oiga maestro, ¿por qué no hace... Yo quería ser diseñadora de modas. Qué salto, ¿no? Le dije, ¿por qué no organiza un grupo de gentes que quieran estudiar arte? Y lo hizo. Y yo estuve allí algún tiempo, pero una amiga me dijo, no, Irma. Y el maestro Guatirrojo me dijo, pues si te vas a dedicar, tienes que dedicarte al 100%. Entonces lo único que hice fue pedir otro puesto en el banco. Y me dijo este señor, oiga Irma, aquí gana muy bien. ¿Cómo se va a dedicar al arte? Como que mi mamá inclusive me dijo, Irma, los artistas son muy pobres. Le dije, no sé mamá, pero yo quiero estudiar eso. Y ya medio día estudiaba yo ahí en la Esmeralda y trabajaba en las mañanas. Empecé trabajando y estudiando. Luego también tomaba clases en San Carlos, porque allí en la Esmeralda era más técnica. Y en San Carlos, en esa época, era más concepto. Entonces, porque necesita uno saber qué estás haciendo o qué hace uno. Entro a la escuela, conozco a Francisco, Francisco Castro. Paco me dice que tiene tres hermanos más pintores. Y les dije, ¿por qué no hacemos un taller juntos? Kioto Ota también, el japonés, Kioto Ota, que es escultor. Él estaba, estaba Victoria Compain, una chica de Tabasco, que es muy buena. Y yo, y los cuatro Castro leñero. Conseguimos una casa aquí en Tlalpan, grande, en la calle de Congreso. Y allí, entre todos, pagamos la renta. Entonces, cada quien tenía su taller. Allí pusimos el taller de gráfica. Eso sirvió de mucho. A mí me sirvió mucho. Se nos facilitó todo. Por ejemplo, yo nunca fui a una galería a pedir. Vino un coleccionista muy famoso. Desde que empezamos a trabajar, él vino aquí. Y le gustaba mi obra. Entonces, compró obra y compró obra. Y me dijo, oye, Irma, ya le regalé a toda mi familia obra tuya, porque me encanta que lo trae. Y, este, si me das chance de que la vendas, le dije, por supuesto. Puedes venderla y todo. No, pero la voy a vender en una galería. Es que tengo un amigo que me dice, oye, no seas malvado, preséntame al artista. Y era Ramón López Quiroga, ¿no? Entonces, Ramón vino. Yo no fui a buscar. Él me vendía muchos cuadros. Así como que me descubrió, no sé, le gustó mis cosas. Y trabajamos mucho. Y la primera Bienal, Tamayo, que fue en el 82. Yo saqué el primer lugar. Francisco sacó una mención. Y Miguel Castro Leñero sacó el tercer lugar. O sea, a lo mejor será, no sé, es la buena suerte o la buena vibra o, no sé, algo pasa. Somos una familia de dos perritos y Paco y yo, cuatro. Entonces, somos poquitos. Entonces, nos divertimos y nos peleamos y muy bien. Nosotros, por ejemplo, viajamos. Paco tenía una galería en Nueva York. Entonces, íbamos a Nueva York por lo menos una vez al año, ¿no? A veces íbamos más. Y luego fuimos hasta los Emiratos Árabes Unidos. Me invitaron para exponer allá. Ellos tienen una Bienal. Y en la quinta Bienal fue que me invitaron. Me escribió un sultán. Es como de cuento. Y llegó la invitación a la galería con Ramón López Quiroga. Entonces, yo mandé ocho cuadros de gran formato, más grandes que estos, solo ocho, porque tenía un espacio de 40 metros o algo así, en esa Bienal. Si hubiera ido mi galerista, que era entonces el maestro López Quiroga, hubiera vendido todos mis cuadros. Porque allá a todos les interesó. Y eran puras personas mayores. Por eso me invitaron, así, como mayor. A veces es muy padre llegar a esa edad. Porque ya le toman a uno en serio, que está uno pintando de a de veras. Porque cuando eres joven no existe eso. Bueno, más o menos en esa época, no estoy muy segura, pero es que empecé el proyecto de los desiertos. Porque yo vengo de un lugar donde es el trópico total y lleno de árboles y increíble. Y entonces los desiertos, como no los había considerado. Y fui y descubrí en Saltillo, por cierto, donde vivía yo cuando era niña, los desiertos. Inventé una exposición que tuviera que ver con el desierto. Y esa época hacía esos cuadros, precisamente, que tienen en Hacienda y Pago en Especie. Yo hice una exposición muy grande en los 90, en Petróleos Mexicanos, en Pemex. Entonces, allí había cuadros muy grandes. Y estaba simultáneamente en el MAM, en el Museo de Arte Moderno, una mía también. Y de allí surgió. Y Hacienda empezó a invitar a X pintores, entre ellos a mí, para poder pagar en especie. Qué mejor que esté en un museo que le respalda una secretaría y que se pueden exhibir. Es más, me encantaría que salieran fuera de México, haciendo una exposición muy grande en otros países. El sentido del arte es que se conozca. Entonces, que camine, que se vaya. No nada más que esté en un lugar. No me da pena, me da mucho gusto que reconozca a alguien o algo que valió la pena vivir. Cuando es uno joven, quiere uno decir muchas cosas. Muchas cosas porque es su vida de ese instante. Y después se va a ir depurando. Pues el arte abstracto es aquel que, con lo mínimo, puede decir mucho. Menos es más. Se va a ir depurando y obteniendo realmente el oro. El oro de la vida, que es cuando llega al ser mayor. Yo pienso que llegar a poseer y a no tener. Tener y no tener. Actualmente estoy trabajando para llegar a la nada. Entonces, llegar a la nada realmente es al silencio. Me gusta más el silencio que la muerte. Por eso a mí me gustaría tener una retrospectiva. Porque en un principio notas la fuerza que tiene el pintor cuando es joven. Entonces, quiere decir todo. Quiere decir qué pasa en la vida. Con mucha, mucha energía. Y después vas viendo, conforme vas caminando en la exposición, vas viendo lo que va pasando con esa vida de tanta energía. Yo pinto para que se vean las cosas, para descubrirme a mí misma a través de la pintura. ¡Gracias! 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 Casi no se nota. Pero este sello, yo lo he usado para hacer esta bad matter, como si fuera una lágrima. El esta bad matter es un estilo de música clásicas. Esto ya me está provocando que tengo que hacer otra cosa cuando yo lo quería hacer solo así. Entonces, o le doy sentido al dibujo o pinto sobre esto una lágrima. En una imprenta que estaba cerca de aquí, yo hago el dibujo y ellos me hacen la forma y le dan el soporte. Tengo varios, varios, como 30. Empecé a comprar sellos y a jugar con ellos. Y luego fuimos al oriente y pues trae sellos y a hacer cosas que las culturas se toquen, ¿no? Entonces depende de qué quiero en ese día que voy a empezar un cuadro. Ya tengo que ver qué hacer. Aquí ya me dejaron una tarea que voy a hacer y luego veo cómo lo voy a terminar. Pero es muy padre eso de tener la libertad. ¿A quiénes consideras sus maestros? Muy bueno, a Toledo, a Tamayo, a Vicente Rojo también me gusta mucho. Pero Lilia Carrillo, de veras, cuando yo fui a ver y conocer la obra de ella, pues me encantó. De veras, yo le decía a Manuel Felguérez, por ustedes estamos. Porque repetirse otra vez el muralismo, o digo, Tamayo, él modificó, aunque es figurativo, pero tiene su propio toque, su propio lenguaje y muy entendible y con unos colores maravillosos. Todo eso es muy padre. Y sí abrieron ese academismo tan que ya que hay que cambiar algo siempre. Entonces la ruptura, pues sí rompieron con eso. Pero más que nada abrieron a las generaciones nuevas. Si pudiera tener un cuadro, del cuadro que más le guste de algún pintor, en su sala, en su recámara, ¿qué cuadro sería? Pues sí, es que hay tantos. Bueno, de Lilia, de Lilia Carrillo, de ella. Algo que ella se murió muy joven y yo empecé muy tarde a estudiar pintura. ¿Qué consejos le daría a los artistas que están surgiendo, a los artistas emergentes? Y yo les diría que tienen que participar en todos los concursos que hay. Porque lo único que tiene uno que decir cuando es muy chico, muy joven, aquí estoy y soy esto. El primer concurso que yo participé no me seleccionaron. Estaba yo indignadísima. Dije, ¿cómo es posible? A la siguiente vez estaba tan enojada que saqué tres premios juntos. Participé en dibujo, en gráfica y en pintura. Y de las tres saqué premio. De que me enojé mucho. Y yo pensaba porque era mujer. Y me habían quitado. Y no, no, la verdad no. Porque no sabe, no me escogió. No, no se escogió porque todavía estás verde, ¿no? Joven, entonces tienes que dedicarle más tiempo. Eso, el arte es como muy celoso. Casi el 100% de tu tiempo tienes que dedicarlo. Yo soy Irma Palacios. Soy pintora. Cuando gusten, nos podemos volver a ver. Nueva York. El pozole. La textura que hago o que se hace con la cera. Uy, pues todos los colores de la tierra. Me maravillo cada vez que encuentro piedras con colores increíbles. La naturaleza. El planeta, la tierra, el cosmos. El planeta, la tierra, el cosmos.